¿Qué tal amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables? Sean bienvenidos a otra emisión más en vivo, en directo y a todo color desde la Unboxing Toy Convention en el World Trade Center de la Ciudad de México. Yo soy Omar Carrasco y como siempre estoy bien contento porque tengo aquí gente maravillosa, gente hermosa, gente coleccionista y bueno pues nos van a platicar un poquito acerca de qué es lo que vinieron a buscar a la Unboxing Toy Convention, qué encontraron, qué les ha parecido, cómo se le han pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las damas primero, ¿cuál es tu nombre? Andrea, Andrea, y Carlos. Ok, y bueno pues ellos, bueno ellos ya son pequeños coleccionistas y no porque tengan colecciones pequeñas sino porque son pequeñitos de edad. ¿Cuántos años tienes? Ah, 13. ¿13 y tú? 15. Son pequeñitos, unas cositas así, o sea yo ya andaba coleccionando cuando ellos ni siquiera habían nacido, entonces imagínense nada más cómo han pasado los años. Pero bueno, platíquenos, ¿qué es lo que vinieron a buscar a la Unboxing Toy Convention y qué encontraron? Bueno pues inicialmente buscaba encontrar productos acerca de un anime que me encanta demasiado, su nombre es Assassination Classroom, buscaba igual productos de Rinakuma. Rinakuma. Bueno, es una animación japonesa de un osito, pero está muy bonito, pero pues lamentablemente no encontré productos acerca de eso. Pero, pero, bueno, en las compras que tuve en la Unboxing Toy Convention, primero encontré esta La Chica en Llamas, es un Funko Pop de la edición especial de Katniss Everdeen, si no me equivoco es de Los Juegos del Hambre, la primera película. Enséñalo a la cámara, así acércalo para que lo vea la gente. Y, o de, ajá, de la primera parte, la primera película de Los Juegos del Hambre, pues la verdad me gusta mucho la saga, ya leí todos los libros y siempre había querido encontrar los Funkos, pero pues lamentablemente a donde vivimos no hay como que muchas tiendas de juguetes para encontrarlos, y pues aproveché la oportunidad para ver si llegaba a coleccionar la colección. Por el momento, esta fue la única figura que encontré de Los Juegos del Hambre de Funko Pop, pero pues si llegamos a venir a la próxima Unboxing Toy Convention o a la Mole Comic Con, que me acaba de enterar que va a ser de nuevo en marzo de 2019, pues llegaré a completar la colección. Esa es la actitud del coleccionista, o sea, no tengo prisa por coleccionar. Simplemente quiero llegar a coleccionar lo que estoy buscando. No es que si no lo consigo hoy ya no lo voy a conseguir nunca, no importa, en algún momento lo vas a encontrar y la paciencia es una gran virtud del coleccionista. ¿Qué más tenemos por acá? Posteriormente hice la adquisición de esta figura Funko Pop de Charlie Brown, de la serie de Peanuts de Funko Pop. En la Mole Comic Con de noviembre yo hice la compra de la figura de Snoopy Woodstock, con Emilio en Latinoamérica, pero pues quería seguir coleccionando estas series. Bueno, estas dos series por el momento las quiero acabar y pues ahora tengo a Charlie Brown. ¿Sabías tú que el creador de Charlie Brown, Charles M. Schultz, tenía ascendencia mexicana? Y que el traje de Charlie Brown, su ropa, es un homenaje a los zarapes de saltillo aquí en México, en Coahuila. O sea, tiene toques, tiene un antecedente mexicano de cierta manera, este Peanuts, gracias a Charles M. Schultz. Pero bueno, es otra historia que ya seguramente irán investigando. ¿De qué más traemos? Bueno, posteriormente este sí me contó un montón. Aproximadamente llevaba tres años buscando estas figuras porque... A ver, espérame, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Fíjate lo que está diciendo, fíjate lo que está diciendo, eh. Aproximadamente llevaba tres años buscando esta figura. O sea, tenía diez años cuando ya andaba buscando figuras para coleccionar. Ok, sigue por favor. Me acabas de impresionar. Aproximadamente desde los nueve, diez, ocho años empecé a coleccionar las figuras de Playmobil. Actualmente en mi casa tengo muchas, a mí me gusta mucho comprarlas, pero igual a mí me encantan mucho los Funko Pop y encontré la combinación perfecta. Hace ya como unos cuatro años había visto con mis papás las películas aproximadamente ochentas, noventas, de volver al futuro. Y pues encontré la figura de el Doc. No, el Doc Brown. ¡Ay, acá está Marty McPlan! ¡Marty! No, bueno, oye, qué hermosas figuras. Están preciosas, de verdad están espectaculares. Playmobil hace un trabajo increíble. Y Funko, bueno, Funko Playmobil porque es la mezcla, ¿no? El mashup ahí de Funko con Playmobil. Que son estas figuras espectaculares. Sobre todo en el tamaño, ¿no? Que están padrísimas, están grandes. Y bueno, mira, después de mucho tiempo ya las tienes, ¿no? Sí, no, nunca empecé, nunca, perdón, nunca pensé encontrarlas aquí porque veía en tiendas como en Amazon en línea, pero llegaban a costar, este, ochocientos, novecientos pesos y aparte, cada una y en Estados Unidos. Y aparte es el envío y pues yo lo veía así como que nunca las iba a encontrar aquí en México. Pero además, fíjense, fíjense cómo son los niños de hoy, el coleccionista de hoy, ¿no? Estos niños van a ser grandes y les voy a decir por qué. Dice, busqué en Amazon, en Ebay, pero viene a la convención a buscarla. Eso es, de verdad, ser coleccionista. O sea, sí buscas, te investigas, te documentas, pero piensas, sobre todo estás razonando dónde coleccionar y qué coleccionar. ¿Algo más ahí en la mochila mágica o eso es todo? La botella de agua y eso es todo. Sí encuentro en la mochila, pero es un, ya ves, bueno, bueno, como ya habrán visto en mi mochila, algo que igual me fascina mucho, bueno, igual del Funko Puff de Charlie Brown, es todo lo relacionado a Snoopy, a Peanuts. Bueno, principalmente esto me empezó a gustar mucho porque mi mamá creció bien a Snoopy, bueno, a Linus, a Charlie Brown, a todos los personajes de Peanuts y, pues, me pegó ese amor hacia la marca y en un puesto, yo no pensaba comprarlo, o sea, esto fue inesperado, encontré un llavero de Snoopy y me encantó demasiado. ¡Qué belleza! Tengo uno, bueno, igual encontré uno, pero en versión de chica. Exactamente. ¡Wow! Oigan, están preciosos y bueno, pues, el, el, ah, yo no sé, yo no sé ni qué decir porque me impresiona mucho ver jóvenes coleccionistas así tan chiquitos, tan hermosos y que ya están con la cultura del coleccionismo. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Pero además, no, no solo eso, sino que también, también tú viniste a buscar ciertas cosas y ¿qué encontraste? Bueno, yo soy un gran fan de Miraculous Ladybug y, pues, colecciono las muñecas de Bandai, las Fashion Dolls, que es la muñeca tipo Barbie, trae ropa, pues, de tele y, pues, eso me gusta. Y, pues, yo sabía desde el año pasado que iban a sacar Funko Pop, de hecho, vi en el Twitter de uno de los colaboradores de la serie, que se llama Jeremy Sack, y, pues, había visto ahí los prototipos de los Funkos, entonces yo me empecé a emocionar desde ahí, dije, ah, pues, yo los quiero, a ver cuándo llegan a México. Y dije, espero que no tarden. Y llegaron, bueno, a nivel mundial, bueno, en Estados Unidos salieron por abril, marzo, por ahí, mayo, y, pues, en México todavía no, así que, pues, dije, pues, ya, ni modos a esperar hasta que ya llegué aquí con las ganas de encontrarlos y, pues, sí me tardó un poquito porque iba de stand-in, me están preguntando y yo, no, es que no tenían, que se agotó y eso, hasta que finalmente encontré los dos que, que querían. Ok, ¿y qué nos vas a, qué nos vas a compartir? Miren, trae la bolsa oficial de coleccionista, donde echas todo, mira, Cat Noir, oh, qué chulada de figura, ve, nada más. Las vamos a ir poniendo acá, vamos a poner acá los llaveritos de Snoopy. Sí, la Ladybug. Voy a ir poniendo estos por acá, y Ladybug, bueno, obviamente, no te podía faltar Ladybug, no, wow, oigan, bueno, yo estoy sorprendido porque, además, los dos tienen una actitud tan, tan coleccionista de, ando preguntando y voy, investigo y le digo y seguramente todavía hasta le, no, no es que regatesen el precio, pero dices, ah, no me voy a ir con el primero que me lo venda, voy a buscar más opciones, ¿no? ¿Ya se hicieron así ustedes? Sí. Ya son coleccionistas, oficialmente, hoy los puedo bautizar a los dos como grandes coleccionistas, ¿por qué? Porque se han vuelto parte de este maravilloso y hermoso hobby, que más que hobby es un estilo de vida. Y, ¿algo más que traigas por ahí o nada? Ya con esto te fuiste tranquila. Pues no, igual compré otras dos cosas, no son mucho de colección, bueno, obviamente igual a mí me gusta Snoopy, pues encontré este vintage. ¡Mira, qué hermoso! Eh, McDonald's, bueno, yo nunca vi esta colección, yo no había nacido. Está padrísimo. Sí, pero me gustó mucho, la verdad. ¡Wow, súper! Y algo que quería conseguir ya desde hace tiempo era un Squishy. ¡Mira nada más! Squishy, Squishy, qué cosa tan bella. Y aparte sí es Squishy, Squishy, es un Jumbo Squishy. ¡Qué bonito! Y es el Jumbo Squishy. No se coma, por favor, no se lo coman porque se antoja comérselo, dan ganas porque se siente como un bomboncito, no como un dulce. Yo pues lo quería más por, luego el estrés así, para chivar y me relaja. Para quitarte el estrés, dices. Oigan, muchísimas gracias por compartir con nosotros esto, muchísimas gracias por venir al Unboxing Toy Convention, ya nos conocemos de hace tiempo, ya nos hemos visto en otras ocasiones. Estos niños están creciendo de una forma impresionante, fue lo primero que notamos. Y de verdad, mis niños, no dejen de coleccionar, no dejen de hacer esto, porque el día de mañana que nosotros ya estemos muy viejitos, vamos a poder platicar de esto con ustedes y con nuestros hijos y con nuestros nietos, pero esto es la unión de dos generaciones o más, en un solo lugar. Y todos enamorados del coleccionismo, cosas nuevas, cosas retro, cosas con tintes más de los ochentas. A mí me encanta que les gusten estas cosas, de verdad, yo soy muy feliz, gracias a que ustedes disfrutan coleccionando. Muchísimas gracias. Ah, no, pues muchas gracias a ustedes por habernos invitado y pues nos dio mucho gusto haberlos encontrado de nuevo. No, es un placer y felicidades por tus 15 años. Ah, muchísimas gracias y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Ah, la oportunidad, no, ni siquiera es una oportunidad, ustedes están más que invitados a estar aquí cada vez que quieran. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron, saludos a todos, recuerden que estamos transmitiendo desde Unboxing Toy Convention en el World Trade Center en la Ciudad de México, estos dos días que va a durar el evento, haremos muchas transmisiones, haremos muchas entrevistas y esperemos que más gente, así como ellos, vengan y nos compartan lo que han encontrado y lo que están coleccionando. Yo soy Omar Carrasco, allá atrás estuvo Bernardo Méndez en la cámara y nos vemos en la próxima transmisión desde Unboxing Toy Convention en más juegos, juguetes y coleccionables. Bye, bye. ¡Adiós, juego amigos!